Música 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 Ahí están los hombres Está muy bonito Ahí estábamos Pura canela la fiesta Sin guarito Solo fresquito Y el aire de la montaña Está bueno Música Es que el carajo dice que yo soy loco Son mentiras Música 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 Son Chicautas Son de San Antonio Música 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 Encerrado en mi alcoba pienso en ti Fumo un cigarrillo y otro más Y me estoy consumiendo en medio del silencio Tristemente me voy a llorar Mis amigos me vienen a buscar Me presentan amigas a montón Pero en mi pensamiento solo existen tus besos Soy esclavo de tu amor Ay amor si es tan tuya mi vida ¿Por qué me castiga y me haces padecer? Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Cuando te vi pasar me hiciste recordar Un hermoso sueño de una mujer especial Que existía nada más en mi imaginación En mi lindo sueño y en mi corazón Ay amor, como diste en mi corazón Tanto amor que te da este humilde servidor Te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que mi vida no me haces padecer y 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 la animación música en vivo con Pedro Méndez, me imagino que también va a estar Juancito también. Yo quiero mandarles un saludo a Maynol Muñoz en Nueva Jersey y a su hijo también Maynol, que los he extrañado desde hace tiempo que se fueron de aquí en Pérez Celedón. Un saludo muy curioso para ellos y que aquí estamos en Guadalupe de Pejiballe, en estas fiestas y en esta cabalgada. Muchas gracias. Un saludo muy curioso para mí. Con esa buena música que solo ellos tocan. Oír como suenan esos guitarrones y echarle un tequila con los palentones. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañarte corazón. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena. Es tan bonito tener tu cariño, no sé nada si no estoy contigo, y tenerte por siempre conmigo, sin tu abrigo en las noches de frío. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena. Oye Marta Elena, tú eres mi condena, me tienes en cuarentena, no haces cosa buena. Oye mi morena, arráncame esta pena, que tanto te quiero, que por ti me muero. Que tengo dinero, como el caballero, zapatos de cuero, corbata y sombrero. Oye Marta Elena, no lo pienses tanto, que si tú me llamas, yo vengo acabando. Mirando, madando, andando, vacilando. Mirando, madando, andando, bailando.